Todas las mujeres venezolanas en residentes en Cartago que necesiten utilizar los servicios de salud pública, a pesar de no estar afiliadas a ningún régimen de seguridad social, vienen siendo atendidos por la IPS municipal, de acuerdo con las directrices impartidas por el alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala. Así lo señaló a Noticias NBC, el gerente encargado de la entidad, quien dijo que la IPS municipal hace un esfuerzo económico para que las mujeres provenientes del hermano país reciban la atención sin discriminación alguna. Es un problema muy delicado, estamos tratando de ayudarle al máximo a esas pacientes porque son seres humanos, el señor alcalde nos ha dado una directriz a través de la Secretaría de Salud y con nosotros mismos de que esas pacientes hay que atenderlas, hay que darle la mano, hay que sentir que esas personas son seres humanos. Cuando esa paciente pasa de un estado más crítico que hay que remitirlo, a veces cuando llegan las complicaciones, porque no hay donde ubicarlas, porque la ambulancia para allá, la ambulancia no tanto, la cama donde va a llegar están llenas, porque el sistema de salud a nivel nacional está saturado, muchas veces las cámaras están llenas en Cali, en Tuluá y en todo lado, y son pacientes que a veces terminan siendo atendidas acá con el riesgo de pronto de que les haya pasado algo malo, que es lo que no queremos. Incluso dijo que se han detectado casos en el país en los que las venezolanas se están haciendo embarazar para adquirir la documentación que les permita estar en el país sin restricciones. El señor alcalde, dando esta orden, hemos asumido que en la mayoría de los casos la IPS municipal está asumiendo eso con el, yo no diría detrimento porque es la salud de un ser humano, además cuando ese niño nace es uno colombiano más, y es más, las pacientes venezolanas se están embarazando, muchas veces en el objeto que a veces cuando ya sean atendidas, ya los papeles para ellas mismas, para las mamás, se les normalizan. Recordemos que en días pasados la Corte Constitucional dio la orden estricta a todos los hospitales de prestar la atención necesaria a las mujeres venezolanas que estén en momento de parto. Es como un estímulo, un estímulo para esas madres, pero igualmente son seres humanos como nosotros, como usted, como uno, y uno piensa que si uno va a otro país y en esa misma situación debe ser muy horrible y sinceramente uno tiene que tener solidaridad entre el género humano y entre los países. Es obligación de la entidad atenderlas, aunque espera que desde el gobierno nacional se les apoye con recursos. No hay una normatividad clara todavía que tiene que llegar del gobierno central de Bogotá hacia los departamentos y hacia los municipios. No hay esa orden de que ellos van a, esos giros los van a hacer ellos. Y entonces nosotros somos los que tenemos que asumir en la mayoría de los casos, yo me imagino que en algunas otras ciudades también, pero en el caso específico nuestro nos está tocando así, pero sería lo ideal, que a nivel nacional llegara la orden porque ya hay la normatividad jurídica que la hubiera, o si no tienen que hacerla para que eso fuera así como usted lo dice. La Corte sentenció que el Estado está en la obligación de prestar los servicios de atención básica y de urgencias a todas las personas, independientemente de que sea extranjero con permanencia irregular, especialmente teniendo en cuenta el contexto de la crisis humanitaria que vive Colombia por la migración masiva de ciudadanos venezolanos.